El IBEX cae en estos momentos desde la resistencia de los 9.460 a 9.480 puntos. El selectivo se está desinflando tras abrir con subidas y sigue buscando extender su racha alfista hasta las 8 sesiones. Dentro del índice los nuevos aranceles tienen sus primeras consecuencias con Arcelor subiendo un 3% y técnicas reunidas dejándose más de un 4% en estos momentos. En el mercado de divisas el euro se aprecia un 0,08% respecto al dólar y en el de materias primas el petróleo cotiza a plano tras su rally del pasado martes. El resto de plazas europeas se visten de verde sin muchas ganas, mientras que Asia ha cerrado con ganancias ignorando los nuevos episodios de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Finalmente Wall Street sí que mira al mercado con más recelo y anticipa un inicio plano ante el toma y daca entre las dos mayores economías del mundo.